Top 5 Juegos del Mentiroso para Niños, Diversión Asegurada Me encanta jugar quién es quién con mis amigos y familiares. Es un juego de mesa divertido y emocionante que pone a prueba tus habilidades de deducción. Me gusta la variedad de personajes y preguntas que hay, lo que hace que cada juego sea diferente. Además, es fácil de jugar y adecuado para todas las edades. Definitivamente recomendaría este juego a cualquiera que busque un buen momento en familia o con amigos. ¿Quién es quién es un clásico que nunca pierde su encanto? Me encanta el juego de mesa Wattafamily. Es el juego ideal para reír en familia, con adultos y niños. Ya lo he jugado con amigos y familiares en varias ocasiones y siempre terminamos con carcajadas. Es fácil de entender y jugar, y tiene más de un millón de jugadores familiares. Las cartas son divertidas y bastante ingeniosas, y cada ronda es diferente, así que nunca se hace aburrido. Definitivamente recomiendo Wattafamily como un juego de mesa divertido y entretenido para toda la familia. Espero que todos lo prueben. He estado jugando con el juego de mesa Gestos de Hasbro Gaming, y es simplemente divertido. Me encanta que puedas jugar con amigos, y familiares de todas las edades, y que no se requiere de habilidades especiales. El objetivo del juego es adivinar la palabra que aparece en la tarjeta, pero solo puedes hacer gestos sin hablar. Esto puede resultar bastante hilarante. El juego viene con más de 300 palabras diferentes para adivinar y 4 categorías, por lo que nunca te aburres. Definitivamente recomendaría gestos a cualquiera que busque un juego divertido y emocionante para jugar en grupo. Recientemente compré el juego de mesa Mattel Games Scrabble Junior para mi hija de 8 años, y la verdad es que ha sido un éxito rotundo en nuestras tardes de juego. La versión Junior del Scrabble es perfecta para introducir a los niños en el mundo de los juegos de estrategia, y les ayuda a aprender nuevas palabras, y mejorar su vocabulario de una forma divertida. Me encanta que el juego sea muy colorido y visualmente atractivo para los niños, lo que hace que mantengan su atención y les resulte más entretenido. Definitivamente recomiendo este juego para padres que buscan un juego educativo y divertido para sus hijos. Me encantó PlayFan by InkToys la máquina de la verdad. Jugar al juego de verdad o mentira nunca fue tan emocionante. Es muy entretenido e ideal para disfrutar en familia. Consta de más de 500 preguntas, perfectas para poner a prueba tu curiosidad y creatividad. Es muy fácil de usar, solo tienes que pulsar el botón, y esperar a que la máquina haga su trabajo. Me gustó mucho su diseño y la calidad de los materiales, lo que lo hace resistente y duradero. Recomiendo mucho este juego, no te arrepentirás. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.